Se ven quietos todos y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Discreet Angel, los primeros 100 metros, cuerpo y medio al frente, Guarante, para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero, Luchan, Remember Willy y adentro Bold Bunker, doblando la primera curva, cómodo en la delantera, Discreet Angel despega dos cuerpos y medio, Guarante para el segundo lugar a cuatro, Remember Willy, el tercero a medio en el cuarto, Luchan, Bold Bunker y Little Paul, último a unos dos cuerpos y medio se ha quedado Michelle Gas, en el poste de los 900 metros, Discreet Angel se despide en la delantera con unos siete cuerpos, así pasa el poste de los 800 para el segundo, Guarante a dos, en el tercero adelanta adentro, Little Paul que pasa ahora al segundo lugar, faltando 600 metros para el final, Discreet Angel se mantiene con no menos de siete a ocho cuerpos de ventaja, para el segundo, Little Paul a cuatro, Michelle Gas pasa al tercero, entrando en la recta final, Discreet Angel, siete cuerpos al frente, Michelle Gas pasa al segundo a medio, Little Paul al tercero, pierde terreno, Discreet Angel, aquí en los 125 finales, Michelle Gas con fuerza a la parte de afuera, lo está dominando Michelle Gas, se despega Michelle Gas, ganó por tres y medio segundo, Discreet Angel para el tercero, Little Paul, luego llegó Bold Bunker, la quinta posición, llegaron luchando ahí los ejemplares de Remember Willie y Guarante. ¡Gracias por ver este! Gracias por ver el video.